El día 12 de agosto del año 73 Sonaron unos balazos, nadie lo podía creer Que a Don Isaías Morelos lo mataron entre tres Le raptaron a su hija y él se les enfrentó Con un machete en la mano demostró su gran valor Pero uno de esos cobardes de balazos le pegó Isaías cayó herido sangrando en el corazón Tal vez ya era su hora o allí en la raya pisó Se murió como los hombres fue por defender su honor Le avisaron a su esposa de lo que había sucedido Que habían raptado a su hija y mataron tu marido En donde estaba tirado y quien era el asesino Voy a enviar un saludo hasta con rutejas A Erlindo Morelos y Eugenio y toda la familia Morelos ¡Puro Guerrero! Todos sus hijos lloraban sin poderse consolar Al mirar que a su padre ya lo llevan a enterrar Se quedaron huerfanitos y ahora son hombres de paz Diario le rezan al cielo que en la gloria esté su padre Y que los que lo mataron de esos diositos Se encarguen que el daño que ellos hicieron Tarde o temprano lo paguen Allí en Chimalacá sin obisayas fue sepultado Por medio de este corrido ahora va a ser recordado Era un hombre decidido de mi guerrero afamado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!